Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg Ggrush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias Ggrush por patrocinar este vídeo. Bro, eh... no veo, eh... Os lo juro que no veo una mierda. Iba a pillarme cinco o seis piedras y acercarme a ruinas, cambiarlas por madera, pero... Me voy de una para el sitio, tío. No tengo madera. ¿Me da? Toma. A ver. Sí, da de sobra, eh, la casa aquí. Espérate que me estoy liando. No, 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 no. Me estoy liando. Vale, no, no, no. Está bien, ¿no? Me estoy liando. Hoy vamos a tener un poco de problemas técnicos, ¿no? ¿Qué problemas técnicos? ¿Por dónde entro yo aquí? Ahora desmuelo. Que me he equivocado. Entra. Pon aquí la primera puerta. Bro, que me hago uno en uno grande ya. Necesitamos la tierra dos. Vamos a cenar a los primeros, Guille. OU. ¿Qué? OU, cuerpo de SMG, cajita verde. Nice. Bro, es que no me gusta la actualización que le metieron al aeródromo, tío. ¿Nos vamos? Un tío, un tío, aquí, subiendo. No tengo nada, eh, para pelear. ¿Y qué lleva la espalda? Lleva arco, eh. Yo no puedo pelear, eh, bro. ¿Cómo está? ¿Cómo está, creo, eh? ¿Vale? Una ahí picando la puerta esa. ¿Aquí viene otro? Son dos. No tengo flechas. Lutea a este y vámonos. Te cojo flechas, ¿vale? La mitad, te vuelvo a dejar dentro. ¿La has pillado? Sí, sí. ¿Lutea todo? ¿La has lutea todo? Sí. Vámonos. Vámonos. La verdad es que no sé dónde hemos hecho la base, bro. Hay una marca ahí, pero no sé si hay. Mazorca y dos cajas, bro. Déjame el gorrillo. Vamos a dejar los dornos quemando, ¿no? Y seguimos con la tierra, a tope. Tiene que haber... No vaya tan rápido que tiene que haber voz seguro. Dios. Pro, al fondo veo linterna, ¿eh? Sí, hay gente. Sí, hay gente. Sí, sí, sí. Vamos limpiar, nos está para rápido y nos vamos. Están echando el tren para adelante. Ya, 20, 20. Vámonos, vámonos. Que llevan red, boludo. Me matan 18 de vida. Corre, corre, corre. Están ahí ya. Cajita verde. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es? Olo y airdrop. ¡Oh! Pero pide el airdrop, ¿sabes? Tengo un hambre, hermano, que flipa. ¿Quieres comer? ¿Eh? ¡Oh! ¡Un semi! Tengo semi. ¡Oh! ¿Cuántos cras tenemos en casa? Teríamos... Yo llevaba 50 antes. No sé lo que hayas llevado tú. 347. No sé si reciclar los cuerpos de semi, bro. Los voy a reciclar. Recíclalos. Si tier dos, tenemos ahí para hacernos dos restones. ¿Quieres cura? Sí. Toma, ve haciéndote dos sacos para ponerle rojo de casa, bro. Llevo mil de tela, ¿eh? Bueno, ya no. Te tiro un montón de tela. Bro, yo voy a intentar bajarme al metro o algo, tío. ¿Vamos? Hay que bajarse al metro y hacerse una parada aunque sea. Son dos, ¿eh? ¿Te mola, tío, esa o qué? Vienen en dirección como para nuestra base, ¿eh? Ten cuidado. ¿Sí? Sí, vamos a pillar una piedra. Justo al lado. Me ha tirado puerta abierta, ¿eh, Guille? Me remata. Puerta abierta. Pégate, kill. Con Tommy. Pégate, kill. Pégate, kill. Cierra dos puertas. Pégate, kill. No, ya lo tiene ahí. Lo tiene ahí ya. Van a luchar los hornos. A ver, vamos a centrarnos. En cuanto nos hagamos una armilla. Mira la casa que se han hecho ahí. Tres por tres. Ahora un recintillo de horno grande. Ya que más. Tiene 500 horas, 20 amigos. Uh, eso huele a raíz, ¿eh? Uy, yo estoy picando, ¿eh? ¿Estás matado a ti? Sí, en la puerta de casa. Buah. Nos están tirando molotov. No hay nada, los hornos, ¿no? No, lo acabo de recoger yo. Esto huele a raíz, bro. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Son chinos y son cinco o seis, hermano. ¿Cinco o seis? ¿La puerta de base tenés? Sí, sí, sí. Buah, pues yo me acabo de salir de base. No tengo saco ahora mismo. Ay, qué asco, tío. Cómo nos raíden F, ¿eh? ¿Han petado las dos puertas? No han robado todo, hermano. Estaba la de garaje abierta. No, pero se acaban de llevar. Yo tenía cuidado. Sí, sí, sí. ¿Han petado las dos puertas? Sí, sí. ¿Cómo han petado tan rápido las puertas? No lo sé, tío. Se han llevado hasta las cajas, ¿eh, bro? Que eran como cinco o seis, ¿eh? Vámonos, me lo he hecho con encima. Vámonos. Mira, y el aco ese tiene que haber un casoplón de loco. No, sí, está... Mira, estamos muertos, bro. Ya vamos a perder lo poco que nos queda. Hay dos tíos ahí. ¿Han petado las puertas o algo? Sí, lo estoy echando de aquí. Me falta petado una y un code. Bueno, los code. Bro, bro, para. Me está empujando ahí para atrás, a tope. Eh, cuidado, tienes dos. Uno a tu derecha. ¿Mata a un bot? No sé, a lo de la derecha o a los tíos. No sé. Sí, está igual. ¿Cuántas balas te has hecho al final? ¿Eh? Balilla. Eh, stack y 80. ¿Cuántas llevas? 64. Vamos, toma. Te llevan más que yo. No, 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 no. Airhaster S. ¿Se quema Airhaster? Airhaster S. Uy, ese lleva farmeo, ¿eh? ¿Le damos? Madre de Dios. Ya a ver si lleva, bro. ¿Sí? Compos. 80 de tela. Yo 100 de petróleo. No, no, no. Ya llevo 100 de scrap. Y yo llevo 90. Ah, pues ahora me lo dais en el metro. Un piolete. Oh, oh. Bro, bro, bro. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. Bro, que llevo... No, no, tira para atrás, tira para atrás. Llevo 500 de scrap, bro. Me he bajado, bro. A la derecha en las columnas, bro. Escondido. Lo he visto. ¿Le disparo? Cuando me diga, le doy, eh, le doy. Van con arco. Lleva tres. Lo has tenido que matar, ¿eh? No. Lleva compuesto, creo, eh. Muerto. Muerto uno. Tiene que haber más. Yo creo que ha muerto su amigo, Arco. Lleva cosa. Pues no. Pues entonces el otro ha salido huyendo, bro. El otro va a patas. Y los bots tienen loot, eh. Guille, ¿no te entran cosas? Te dejo aquí a HQ, píllalo. Uf, voy petado hoy. Pero tú llevas HQ. Sí, sí. No me fío de nada, la rampa esta, bro. Y yo te he sacado. ¡Ay! Me han dado, me han dado vallestazos, eh. Son dos. Uno por la derecha y otro por la izquierda. Me curo, eh. Muerto el de... Muerto este. Estás matado, eh. El otro no sé dónde estará. El otro está en la secundaria. Lootealo. Me quedo yo aquí. Uf. Me gustaría... Me gustaría verle el nombre a este. ¿Has loot de la cheta o peita y todo eso? Sí. Lo acabo de pillar. Vámonos. ¿Tienes pantalón bueno? Vale, vamos a subir. Coge el logo. Vamos a subir, vamos a subir. ¿Aquí? Venga. Sí. Esta ahí a la derecha. ¿Aquí? Sí. Vale, perfect. 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 Si hay voz, perfecto. Sí, tírale. Perfecto. Lo digo para... Mira, mira qué casa, bro. Allá a la izquierda, bro. Buah. Sí, sí, sí. No, que ya te digo yo que hay aquí. Fíjate mal. ¿Puedes pillar esta caja? Pues esa casa nos puede dar problemas, la verdad. Porque desde ahí campean todo el aeródromo. Y me gustaría ver los de... Los que se pusieron al lado nuestro, tío. ¿Los chinos? Sí, no me quiero imaginar la base que tienen en eso. Acabo de matar uno con Tommy. ¿Qué? ¿Por dónde estaba? ¿Por aquí? Ponte saco. Justo aquí... Venía como de la costa de F-13. Me ha pillado la espalda, bro. Y lo ha deleteado. Veo un tío. ¿Dónde? Como esté picando... Está picando. Voy a matarlo, Guille. Mira, lo picando azufre, ¿eh? En... Dos... Sesenta. Y viene de frente. Lo veo, lo veo. Estoy yendo como para la izquierda, ¿no? Sí. Motopico. ¿Se te oye, Guille? Muerto. Lleva motopico, ¿eh? Este es de la casa de la playa, bro. Thompson. Petado. Va con el detector de la Petro, con el código puesto. Míralo por ahí arriba por la montaña, ¿eh? ¿Lo ves? Vámonos. Nos hacemos la casica. Volvemos. Movemos todo. Y luego volvemos y movemos lo otro también, ¿sabes? Sube. Súbete. No me gusta este tren, tío. ¿Por qué tiras pa'lante? Vamos todo, ven, tío. Porque vamos a hacer la casa nueva. Ah, bueno. ¿Ya vas a match? Sí, sí, sí. ¡Qué puto loco, bro, Guille! Dios, ¿dónde te puedes meter ahí? Ya está. Aquí lo vamos a hacer. De puto loco el sitio. Mira lo que está cayendo encima nuestra, Guille. Madre de Dios. Los vamos a pillar, ¿eh? ¿Qué acaso he hecho, eh? Toma. Vámonos. El árbitro corre. ¿Dónde cayó? Aquí, aquí, 70. ¿Lo ves, la luz? Sí. ¿La han... Ha caído ya, ¿no? ¿La han cogido? Se ve la luz, bro. Si han dejado algo, no veo a nadie. ¿Qué tiene? Hasta todo. Nada, M39, Moto Pico y poco más. ¡Uh, Moto Pico! 150 scrap. Me cago en la leche, la cruz, el susto que me ha pegado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!